¿Cómo estamos? Estamos con el móvil de verano desde la heladería Arcoiris, con todo el color y todo el sabor del helado artesalán, en este caso con María. María, ¿cómo estás? Bien, Diego. Un poquito más al micro, así te escuchamos bien. Ahí está María. ¿Todo bien, María? Todo bien, todo bien. ¿Cómo está el grupo? Claro, ¿cómo está el grupo Scout? Porque mañana tenemos cierre, actos. Actos y, bueno, cierre de fin de año. Bien. Cierre de fin de año. ¿Dónde va a ser el acto? En el grupo. Lo vamos a hacer en el grupo todos los años. Ahí en el previso. Sí, se hace en el previso del grupo. Bueno, lo vamos a hacer desde las 19 horas a 20 y 30, 20 y media, más o menos. Después del partido. ¿Hay energía ahí para la luz? Sí, 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 sí. Ahora tenemos mucha iluminación gracias a la municipalidad y al área de deporte que nos está renovando todo el predio. Bien. Ya está pintado toda la parte de afuera. Bueno. Se han cambiado todos los alambrados. Por supuesto, ya tenemos un pedazo de alambrado roto. Que tierra de nadie porque nadie se hace cargo. El tema son cuando van a jugar al fútbol, rompen el alambre para sacar las pelotas cuando no hay nadie en el grupo. Así que, bueno, la municipalidad este año, por suerte, nos ha renovado el vagón. Ya está pintado todo para afuera, que es muy lindo. Así que, bueno, mañana se podrá apreciar a la tardecita. Hay bastante luz. Qué bueno eso. Sí, sí, sí. Algo muy anhelado por gente que ya no está en el grupo, que dejó. Hace años que se quería hacer y, bueno, los presupuestos nunca los daban, por supuesto, para hacer semejante inversión para el grupo. Está todo cerrado, entonces, el predio. El predio ya está todo cerrado. Cambiaron el alambrado donde estaba muy roto. Y, bueno, lo volvieron a romper en alguna parte, pero se está buscando una solución para eso. En realidad, lo que se tendría que hacer es una red de contención que divida el CAFID con el grupo. Que, bueno, por supuesto, no se va a hacer. No creo que tengamos suerte que el CAFID se decida a hacerlo. Pero, bueno, ahora le vamos a dejar una puertita. Como para que no sigan rompiendo. O sea, no debería, no se debería hacer eso porque a nosotros no nos corresponde. Pero, bueno, no nos va a quedar otra que hacer en la puerta para que ingresen como panches por su casa. Bueno. Mañana verá alguna distinción. ¿Cómo es el acto? ¿Cómo lo preparan? ¿Alguna distinción, menciones? El acto se hace por el cambio de bandera, de abanderados. O sea, nosotros, como hemos estado con el tema de la pandemia anteriormente, no se hicieron los cambios el año pasado. Este año se va a hacer cambios de abanderados porque, bueno, los chicos ya tienen que salir. De todas maneras, los chicos más grandes. Este año pasó algo muy... Que no hemos tenido tanta cantidad de chicos grandes. Hay muchos chicos de 11 a 11 años que son los de la manada, son los más chiquitos. Pero el tema de los chicos más grandes, hay un problema de salir del colegio, pocas ganas. Bueno, veremos el año que viene cómo trabajar esa área. ¿Visitar los colegios a principios de año, no sé, en marzo? Y este año no se hicieron porque siempre tenemos el mismo problema. El problema de los educadores. O sea, ya tenemos que tener gente para que trabaje. Por suerte, este año se han incorporado varios chicos, gente nueva. Sí. Entonces, tienen muchas energías porque se necesita mucha energía. O sea, ya pierden su tiempo porque nosotros nadie nos paga nada. O sea, ya vamos a donores. O sea, ¿qué hace falta de educadores? Falta gente grande. Falta gente grande que tenga ganas y voluntad. Porque, Saria, siempre decimos nosotros, son tres horitas los sábados. No son tres horitas los sábados. Te demandan, te lleva tiempo, hay que programar, hay que hacer programaciones. Y bueno, mucha gente después llega el sábado y no va. Y nos quedamos con los chicos y faltan ganas. Sí. Faltan ganas. Entiendo que todo el mundo tiene sus problemas personales. Pero, a ver, ya que estamos, hacemos publicidad de todo esto. ¿Qué tiene que tener el dirigente? ¿Tiempo los sábados y en la semana? Y en la semana te podés juntar a lo mejor. Una reunión de organización informativa. Una hora, dos horas, siempre la noche. Y después, lo fuerte es todos los sábados. Los sábados. ¿A qué hora? Y nosotros estamos trabajando ahora, porque era verano, estuvimos trabajando de 15 horas a 18 horas. Pero, en tema de invierno, vamos a las 14 horas hasta las 17 horas, más o menos, según cómo esté el tiempo. Bien. Pero con ganas. Con ganas. Solamente necesitan ganas. Bien. Y, bueno, y tener ganas de ir los sábados. ¿Familiares mañana están invitados, por supuesto? Mañana están invitados todos los familiares de los chicos. Porque, bueno, es un acto especial, porque hace mucho que no se hacía. Hay, bueno, cambios de bandera, menciones especiales para los chicos. Así que, bueno, es algo muy lindo, porque se trabajó entre todos, se trabajó súper bien. Nosotros que tenemos más cantidad de chicos, hay que ponerle ganas para ir todos los sábados y con 12 chicos, que parecen 30. Pero, bueno, nosotros estamos para eso, para trabajar con ellos. Perfecto. Y los padres nos acompañaron. Siempre nosotros ponemos hincapié que nosotros vamos tres horas los sábados, y tenemos el chico tres horas el sábado. El resto lo hace el padre en su casa. Es como le dicen los maestros en la escuela. Nosotros los tenemos cuatro horas, el resto lo tienen ustedes. Los chicos están muy demandados de cosas. Sí. ¿Qué hacen fútbol? ¿Qué hacen jambol? ¿Qué van a danza? ¿Qué van al otro? No sé en qué momento están en la casa, pobres chicos. Pero, bueno, nosotros tenemos tres horas los sábados, y hay que trabajar con ellos. Hay que trabajar con ellos. Y le demandan mucho tiempo. Diecinueve horas este sábado. Diecinueve horas. Los esperamos a todos. El que quiera llegarse a ver el acto está invitado. Bien. O sea, no necesariamente tiene que ser familiar directo de los chicos. Quieren ir viendo. Y, bueno, y el año que viene, invitar a la gente. ¿Hay un proceso de cuánto? Y hasta que empiecen las clases, nosotros empezamos a trabajar más o menos en febrero por el tema de las fiestas de colectividad, que este año nos tocó todo dulce. Así que empezaremos a trabajar solamente los educadores y los ayudantes de cocina y algún papá que se quiera enganchar para que nos ayude con el preparativo, nada más. Bien. Pero, bueno, esperar a todo el mundo este sábado, toda la gente que quiera participar y ir a ver, está todo invitado. Y, bueno, y déjame agradecer de nuevo a la MUNI, a la MUNI y al área de deporte por el trabajo que están haciendo en el grupo. Perfecto. Gracias, María. No, gracias a vos, Diego, por tenernos en cuenta siempre. Bueno, va a llegar el helado entonces. María Fernández va a recibir... María, ¿qué cargo tenés en el grupo? Subjefa. Subjefa. Subjefa de grupo, sí. Estamos buenas subjefas en la tradición, a portarse bien. Llega entonces el helado para María Fernández. Ahí está Vicky con toda la... Encontrando el helado. Claro, claro, claro. Bombón. A ver, a ver, ahí nos trae Vicky. Bombón, marro y kinder. ¡No! ¡Riquísimo! Bombón, marro y kinder. ¿Nos mostramos en cámara? Sí, sí, no, no. Ahí, ahí. Muy bien. Bombón, marro y kinder. Qué rico. Bombón, marro y kinder. Así cerramos el móvil de verano. ¡Riquísimo! Aquí, desde la delirio. Gracias, María. Gracias a vos.